Bien, lo prometido es deuda, ¿no? Me imagino que fuiste, te hiciste una picadita, te aprontaste en unas cervecitas, sin alcohol, con alcohol, pilsen, eso sí, porque se viene la segunda parte, ¿eh? Y por supuesto seguimos hasta adelante con todo el día, de la mano de Sumum, cuando digo Sumum, excelencia para todo el día. Querés tirar una gambeta y te sale alguna de más a veces. La tenés que largar antes, Dani. Vamos a ver fútbol, obviamente, ahora, qué es lo que pasaba en el segundo tiempo, entre Maturana y Danubio, pero contarle a la gente que tenemos más ascensos en la Liga Universitaria de Deportes. En este caso, en la Divisional C, los dos equipos primeros ascendidos son Scuola, Palermo, y la gente de Olvrendans, ambos equipos en la pelea por el título. Bien, compacto de la segunda parte, te dije Pilsen recién hace un ratito. Sí, claro. Bueno, Pilsen, la Liga tiene todo, tiene tranques, tiene lujos, tiene golazos, lo que pasó, y va a pasar ahora en el segundo tiempo en este partido. Tiene atajadas, tiene pasión, es como la nueva Pilsen 0.0, una cerveza que tiene todo, pero no tiene alcohol. Tenés que probarla, disfrutemos el segundo tiempo. Acá está. Buenas noches, ya se juega la segunda parte de este choque entre Maturana y Danubio, por la Divisional F, la Catonía de Mayores de la Liga Universitaria de Deportes. Por ahora, gana Maturana una cena. Te escuché ahí, con el vamos arriba, con el tirado para adelante. Esa es la energía que hay que tirar, ¿no? Hay que sacarlo un poquito para adelante, porque la verdad que arrancamos. No se arrancó como se esperaba. Con minutos en contra, la verdad que sí. Y sí, la verdad que le ha sido cuesta arriba el partido a Danubio, que desde el arranque ya se vio abajo en el tanteador y minutos más tarde perdió al jugador también, pero no se ha dado por vencido el conjunto franqueado, que sigue luchando, ya que con el empate se queda con el Campeonato de la Divisional F en la Catonía de Mayores de la Liga Universitaria de Deportes. Se te fue un poco el lighting ahí cuando entraste a llevar agua, se te fue. Pero siempre, viste, a ella. A mí me metimos el gol, que es dudoso. Ah, viste un tipo honesto, porque ya me dijeron, no, ¿qué van a evaluar de este gol? Para mí bien, para mí estaba ahí. Pero si pasaba que en la hora era gol. No, claro, ya no. Mirá que viene el amigo de Maturana, aceptó que el gol fue dudoso, muy bien. Esos son valores, ¿eh? Llegué al partido, estaba divino realmente. Iban y venían los dos equipos. Acaba Danubio, jugada por izquierda, la para delantero. Mete la pelota al área, chicas. Y a la mano del goleiro de Maturana. Guarda con esta jugada para los cales. Arremetida del volante. Pase, profundidad. Pase, puñalada. Mano a mano delantero. Disparo, gol. Golazo de Maturana. Que amplía la ventaja. Y pasa a ganar por 2 a 0. Al 57 lo partieron al medio. Seguro ese tobillo quedó malazo. Ya saben lo que tiene que hacer. Tiene que llegar a Marcelo. Al 0, 9, 5. 9, 7, 4. 8, 4, 7. O se arrima hasta General Paz. 14, 0, 5. Porque ahí está la clínica de Veneciere. Y lo dejan nuevo para el próximo fin de semana. Ya sabés. Claro que sí. Que lo llamen tranquilo al doctor Marcelo Blanco. Que en la clínica de Veneciere lo van a tratar de maravilla. Y lo van a dejar como nuevo. Maturana estaba ganando por 2 goles. Estaba cumpliendo con su objetivo de arruinarle la fiesta a Danubio. Y alargar la definición del campeonato de la división al F. Pelotalario. Cuidado que está entre mirada la mano. Pelotal arco. Está hasta gol. Golazo de Danubio. Qué descuenta. Y vuelve a meterse en partido. Y sueña con el campeonato. ¿Qué nos puede faltar en la picadita? Picadita no el asado, sino la picadita previa. Y unas buenas papitas. Unas papitas. Unos buenos manisitos. Unos manisitos. Aceituna. ¿Y los conocemos? ¿A los picaditos de Centenario? ¡Puuu! Esto te lo doy para que lo pruebes y ya sabés. Pero espectacular. ¿Qué nos falta a partir de ahora en adelante? Y la carne. No, ahí está. Y el picadito de Centenario. Pero el picadito ya lo tenemos. No, pero este no da para mucho. Bueno, pero ayuda. Esto ayuda. Esto ayuda. Esto ayuda. Notable, notable. Bueno, muchas gracias. Vamos arriba. Miren, miren. Muchas gracias. Me quedo acá que estoy rodeado. Qué fenómeno el amigo, ¿eh? Y con los picaditos de Centenario ya está pronto. Bueno, observen esto. Se mete el hombre de Danubio al área. Lo bajan, lo bajan. El juez Pitta cobra penal. Penal, penal, penal para Danubio. Va el hombre franjeado. Desde los 12 pasos viene el disparo. ¡Está a gol! Golazo de Danubio. Qué definición. Es tremenda. Danubio por el partido 2 a 2. Tan importante como los Champions, como la venda, la botellita con agua, es tener alquigel en el bolso. Termina el partido, te duele acá, te duele allá. Ya sabés, llegás, te pegás una buchita, te metés alquigel y quedás pronto. Alquigel. Tenemos fisioterapeuta. Tenemos dos fisioterapeuta. Bueno, pues no puedo venir porque trabaja en Racing, pero nos ayuda con ese tema. ¿Te puedo recomendar entonces? Dárselo vale al fisioterapeuta en este. Para que vos lo conozca con agua a usted y después arranca a comprar ahí. Yo se lo sé. Vamos arriba. Aguante a Jigel, siempre presente. Danubio cerca del campeonato con el empate. Le alcanzaba el franjeado para festejar y dar la vuelta. La última para Maturana. Viene el pelotazo, la área a las manos del golero de Danubio. Danubio, Danubio, Danubio. Danubio, campeón, campeón, campeón. Le empató de atrás a Maturana 2 a 2. Y se quedó con el campeonato de la divisionales de la categoría de mayores de la Liga Universitaria de Deportes de forma anticipada. Fuerte abrazo a Rodrigo, al técnico de Danubio. Hace dos años y medio que está en Danubio y ya logra un bicampeonato. Así que felicitaciones para él y para toda la banda. Antes de seguir Cholito contigo, si lo que buscas es la mejor iluminación LED, la encontrás en MBC Equipamientos para tu cancha abierta, cerrada, ya sabes, empresa. Todo lo que necesites está en MBC Equipamientos. Entra a mbcequipamientos.com o llamá al 095-10020. No, cortito, ¿no? Para cerrarlo de Danubio, que es el tercer título que consigue en la categoría de mayores. El otro había sido en la divisional Y cuando había jugado en la Copa de Plata. Sumó del año pasado en la divisional G. Y lo que está bueno para destacar de Danubio, Dani, es que hace unos años tuvieron un problema ahí con una ficha médica y habían perdido la categoría de un año, no pudieron jugar. Volvieron, se reinventaron y, bueno, lograron el bicampeonato en la Liga Universitaria. Totalmente, aparte de bajaron los decibeles. Un equipo en su momento medio complicado y ahora, la verdad, juegan al fútbol y logran cosas importantes. Eso es lo más interesante. Acordate que estamos todos los domingos en Océano FM. De mañana de 8, 9 y media, camino a la cancha. De tarde de 1 a 3 de la tarde hacemos el tercer tiempo y hay que hacer la pausa. Lo hacemos de la mano de Taller MECAR. Lo mejor, el servicio integral, ya sabes, automotriz, lo encontrarás en Taller MECAR. Así como te lo digo. Chapa, pintura con cabina de última generación. Auto de cortesía, ¿eh? Si tenés banco seguro de estado, Taller MECAR está en el Club del Sur. Esquina hacia Natasio, en Shangri-La Cholo. Bueno, 2683 2980, teléfono. Pausa, ya venimos.